En toda gran película hay un gran director y su equipo de trabajo. Dario Armando García, más conocido como Dago, es un apasionado por su trabajo. Aunque su gran pasión es escribir, no por menos es un reconocido libretista, hoy lo veremos en otra faceta que también disfruta, dirigir. Dario Armando García, más conocido como Dago García, más conocido como Dago García. No hay una película igual y no hay una película que requiera el mismo trabajo que una anterior. Y en esto no hay ni evolución, ni se puede decir que cada vez o se progresa más o hay nuevos retos. Son experiencias diferentes, cada una con sus dificultades, con sus recompensas, con sus exigencias. Pero no hay como un camino de evolución o de progreso. Dago escribe alrededor de cuatro películas por año y de esas escoge unas para dirigir. Las películas que prefiero dirigir son las películas donde no hay mayores expectativas comerciales, por llamarlo de alguna manera, donde se abre un espacio más grande para poder experimentar un poco, arriesgar un poco sin la presión de que es una película que va a tener que llegar a un público masivo. Pero, ¿van a ser urólogos o no? Sí, porque un examen de próstata sin tacto no es examen. Para el rodaje de El Actor, El Director y La Guionista, Dago quiso trabajar con un equipo pequeño, el cual estuvo compuesto por tan solo 20 personas. El rodaje tardó más de un mes. El Actor, El Director y La Guionista, una película que narra la realidad de tres artistas ejerciendo su oficio. La cinta ya está en las principales salas de cine del país. El galán ese con el que usted se chupetea todas las noches allá en la televisión es más... es verdad. El Actor, El Director y La Guionista. Jamás hubiera pensado que esto del cine era tan complicado. ¡Vamos! ¡Oye, espectacular! Yo quisiera saber cómo hace Dago García para que el día le rinda. ¿Cierto? Más de 24. ¿Hace de todo? Sí, perfecto. Y todo bien. Se llama pasión, Frank Solano, se llama entrega, se llama profesionalismo, se llama talento. Disciplina. Disciplina. De verdad que este señor es un máster en absolutamente todo lo que hace. Y es... Como diría Giri, me arrodillo en pepas de Durazno. ¡Felicitaciones, Dago Bello! ¡Bravo! Así es, amor, espero... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.